Vamos a hablar de otro tema, continúa la controversia ahora por el control de natalidad y esto es en el estado de Texas, un tribunal decidirá si permitirle a las menores de edad comprar píldoras anticonceptivas sin el consentimiento de sus padres. Durante casi un año los adolescentes de Texas han sido excluidos de este programa federal que les permite acceder métodos anticonceptivos sin el consentimiento de sus padres luego de que un juez prohibiera el programa en el estado. Pero ahora el tribunal de apelaciones, especialmente hoy que es un día de elecciones, está analizando la decisión, pues muchos aseguran que esto viola los derechos constitucionales de los mismos menores de edad. Por su parte el abogado del caso Jonathan Mitchell aseguró que es el derecho de los padres saber qué hacen sus hijos menores de edad y que ninguna ley federal puede ir en contra de esto. Todas aquí somos mamás. Grady, ¿qué opinas tú al respecto? A ver, estamos hablando de pastillas anticonceptivas, esto no es Tylenol o un ibuprofeno, esto son pastillas que contienen hormonas que tienen que tener un tratamiento debido. Exacto. Entonces los padres yo creo que siempre tienen que estar involucrados en lo que sus hijos hacen, educarlos, enseñarlos. Yo por ejemplo tuve de niña un padecimiento renal que por los médicos y por mi condición, con mi condición médica no podía tomar pastillas anticonceptivas. Entonces esto le puede pasar a cualquier niño, a cualquier menos de edad, que su padre está ahí, que tiene que estar ahí para guiarlo y para saber lo que está bien y lo que está mal para sus hijos. Bueno, pero también hay algo bien importante y tenemos que caer en razón. A los 14, 15 años, como está sucediendo en estos casos, a ti te da mucha vergüenza ir con tu papá o tu mamá a decirle eso. Si a mí me hubiera pasado a esa edad, yo creo que yo le voy y le digo eso a mi mamá, primero me da palo, ¿no? Me dice, usted no está en edad de esas cosas, mamita, usted no tiene que tomar esas cosas. Pero tal vez entonces te detiene de no hacerlo. Puede quedar una niña embarazada, que es lo que yo creo que sería en el peor de los casos. ¿Por qué? Porque no están preparadas, porque no es la pareja de tu vida, porque no es el momento y demás. Pero aquí yo creo que sí es importante, como decimos todas y todas lo vamos a decir, la mejor comunicación entre padres e hijos, pero no suele suceder. Porque muchas veces las jovencitas no tienen la confianza de ir con sus padres, porque saben que les van a decir que no. Entonces, ¿qué hacen? Van bien calladitas con el dinerito que le dan en la semana y van y compran su anticonceptivo. Sí, yo creo que nosotros los padres siempre tenemos la responsabilidad de cómo guiar a los niños. Yo creo que en ese caso es el escenario perfecto para abrir un portal de comunicación. Y siempre lo he dicho, es importantísimo comunicarse con los hijos. Es importante al varón decirle, cuidado que tu novia no salga embarazada. La comunicación que yo siempre digo que hay que tener. ¿Por qué? Porque lo que tú decías, Reidy, si el día de mañana una niña que no tiene una comunicación con la madre se toma las pastillas en una dosis incorrecta, puede provocar muchos problemas peores. ¿Entienden? Entonces yo sí creo que la comunicación... Estamos hablando de niños, pueden ser 13 años, 14, 15, 16. Que su cerebro tampoco está totalmente desarrollado. Entonces también en muchas ocasiones lo que ha sucedido y la controversia es porque muchas veces hay violadores sexuales que hacen que esas niñas estén tomando estas pastillas anticonceptivas. Y no es nada fuera de lo común que hoy en día hayan violadores sexuales de sus mismas edades o de su propia familia que no quiere que se lo deje saber a sus padres. Por eso para mí sí es importante que digan que el padre tiene que tener el permiso. Y además, si no tienen la comunicación, es el momento entonces para decir, ¿sabes qué? Vas a tener que hablar con tu mamá y con tu papá. Claro, claro, me parece muy bueno. No te queda de otra. Yo creo que es una buena asunción. El papá o la mamá es de esos papás conservadores y cerrados y que no quieren... Bueno, pero va a tener que aceptarlo. Pues tiene que aceptarlo. O tal vez el niño diga, pues mejor no tengo relaciones sexuales. ¿Tú crees? Va a llegar que la niña embarazada, que es peor. Yo creo que ahí entonces es responsabilidad de los padres educarse ellos mismos y tratar de buscar ayuda profesional para poder guiar a sus hijos por el mejor camino. Si lo necesitan, que lo busquen. Porque el padre que no sabe lidiar con estas cosas de jóvenes. Por eso lo hablamos aquí. Con estos temas, tienen que buscar ayuda. Por eso lo hablamos y esperamos que estemos ayudando a algunas familias. Bueno...